Se fue, traigan ellos. 2018, lo nuevo del año, ve que lo que, no es mueca, hay paquete. Playero, Dominican Playero, que lo guay, que lo que, vamos a matar, ta, 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 ta. Rubia flaca, la quiero ver bailando, rubia flaca, la quiero ver bailando, rubia flaca, la quiero ser bailando. Y su marido que no me esté brechando, y su marido que no me esté brechando, brechando, brechando. En la discoteca, par de mujeres, par de mujeres, par de mujeres, en la discoteca, par de mujeres, par de mujeres, par de mujeres. Me dicen papi, vamos a gata, me dicen chula, vamos a gata, mami, mami, vamos a gata, vamos a gata, vamos a gata. Llegó febrero, un tron, de mami chula, pa' la playa no le pare A quitarse colales, los gracieles, tú sabes, mami, calometales Llegó el caserío, oye mami, tú sabes Yo te hago tu bobo, te hago tu bobo, te hago tu bobo Vamos pa' la playa, tu cuerpo me guaya Dominican playero, Dominican playero Pa' que lo gocen, pa' que lo bailen, pa' que lo dicen Mami, tú sabes, muévelo, 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 muévelo Vamos a gozar, vamos a gozar, vámonos pa'l parque a tripiar En Villa Carmen, vámonos a Alta, en Mendoza, vámonos a vacilar Vámonos pa' Boca Chica, un tron, esta noche vámonos fuego a to' No le pare, tengo to', tengo mi papeleta, lo digo yo Mami, tú sabes, vamos a gozar, esa es la clave De tu cuerpo tengo yo la llave Maduro Hugo Chávez, Maduro Hugo Chávez, Maduro Hugo Chávez Vamos, muévelo, 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 este cuerpo, esa cadera A mí me gusta, en Boca Chica, lo hace como quiera Muévelo, esa cadera A mí me gusta, mamita, tú sabes, lo mueve donde quiera Tu marido, que no me esté brechando Que no me esté brechando Porque ya, tú sabes, mamita, en ese cuerpo estoy mandando Mami, ya tú sabes, Dominican Playero Dominican Playero Dj Bordy, los tigres bacanos, si quieres que se pa' yo leen ellos Tu ta' to', 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 to' me la, sa', 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 esto es in soft La Troya Playero Cruciendo la vaina La vainilla La vainilla Pa' le de más bobo con ese azúcar ¿Vale que en 2018 le metemos? Y tú el mundo de playero El que no es playero que se doble Dominican Playero Sin cortes Vainas diferentes 2019 Y 2020 Acción de reggaetón Troya Music San de patria, mon Trump Ah, del pelle divinitario.